Hoy este patito llegó a su fin, chicos, yo compré este fillet hoy para romper y vieron donde la china destenía el cartel que decía no tocar y yo tocaba todo, bueno ahora entendí por qué no hay que tocarlo, porque una vez que lo estirás no vuelve a la normalidad o sea, es imposible, yo hace 10 minutos que estoy acá intentando y no puedo bueno, a ver para hoy, qué difícil, pobrecito, lo dejé todo medio aplastado bueno, lo vamos a cortar para seguir armando mi playita lo corto por acá, ay mirá, se armó de una, claro, como que le entró aire, viste bueno, y a ver la arena, ay Dios mío, está muy blanca esta posta que es re de Miami, no, esto es too much, esto es un montón o sea, mirá la arena, qué blancor que tiene bueno, ay, la playita me va quedando hermosa cosa, el chino me re aseguró que este sí viene con sorpresa, eh así que yo quiero romper este fillet hoy para ver qué es lo que me trae adentro ay, mirá qué lindo que es jugar con esto, por favor, tuki, 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 tuki parate, mirá lo que le hago, tiki, tuki, el perro camello, tuki, tú, nunca he visto este fillet hoy, eh bueno, chicos, vamos a romperlo, a ver qué me trae de sorpresa ay, me encanta así cuando volvió a la forma, vieron que volvió a la forma bueno, pará, ay, estoy re ansiosa, no lo puedo cortar pará, ay, no tengo los lentes, chicos, esperen que me lo acerco cayó la sorpresa, la ven ustedes por ahí, pará, ya lo vacié todo, sí bueno, y, no, no hay nada ay, otra vez me remintió en la cara este chino no, yo te voy a ir a sacudir a este perrito así, cha me gusta romperlos, chicos, ustedes ya saben, este está fabuloso mirá las pelotitas que tiene por adentro, sabéis que rompo esto y me hago de siete pelotitas mínimo, a ver, pará vamos, tuki, tuki, ahí está ay, pará, el color me mata ah, yo pensé que tenía agua adentro, ay, pará, que se me dispararon unas cuantas chicos, miren que buenas que están espérate, me hice un montón de pelotitas por favor, ay, no, 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 chicos qué hice, no, no, me arrepentí no, 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 me va a matar jazmín no, 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 paráte que se la voy a pegar con esta cintita acá no pasó nada, chicos, yo no fui, eh yo no fui, eh, no puedo con mi genio chicos, ustedes saben que yo filletoy, que veo filletoy que lo tengo que romper, y miren este, chicos, es fabuloso miren esto, chicos se le escapa el cerebro al muchacho miren, ah, está fabuloso, Dios mío me dejo de hablar y vamos a cortarlo ya porque yo, la ansiedad, saben que no la puedo manejar eh, espérate, tuki, tuki ay, Dios, me saltaron pelotitas hasta en el ojo ay, pará, pará, mirá, uy, le vacié el cerebro ah, no, lo dejé sin nada pará, loco, qué buenas que están estas bolitas mirá que están hechas con agua, che bueno, voy a juntar culpame, pero yo te voy a presumir mi filletoy porque miren esto que me compré, chicos porque el anterior lo rompí, miren este, lo volví a comprar pero en color celeste, después me compré este que es un durano, chicos, tan real mirá lo que es esto, no, está tremendo no, no, para, mirá, lo sacá ay, no, chicos, no sabes lo suave que es esto bueno, lo corremos por acá y tenemos este osito que me encanta porque estos son de los que tienen luces adentro a mí me encanta acá tenemos este que compré creo que es un zorro, chicos miren, ven qué cara de malo tiene bueno, lo estirás así, es un zorro salchilla y por último compré esta pelota que me encantó porque tiene algo raro adentro que ya la vamos a cortar y vamos a ver qué es bien, ¿no? pero por ahora se la muestro así miren qué lindo, no, no, no increíble mi filletoy nuevo siempre me daba lástima romper los filletoy pero este me va a dar más lástima aún chicos, miren lo que es esto es como una cacerolita china y adentro viene como esto que sería la comidita china pero hoy uno se corta ¿cuál de los tres? ay, todos me dan lástima me miran como diciéndome pero por favor yo no, yo no pero trate ti suerte para ti este este se va al muele, chicos ay, Dios, qué dolor chau, listo ay, lo corté siempre traí esta cosa adentro que no sé qué me da asco tipo es una espuma con slime no sé qué me le metieron para qué lo voy a lavar qué maldita que soy, ¿no? pobrecito, lo separé pero bueno, lo vuelvo a guardar en su cajita adiós, chicos sí, le pusieron premio a los filletoy, chicos porque ustedes vieron todos los que rompí yo y el chino me dijo este trae premio este trae premio así que acá estoy yo vamos a ver qué me gano abriendo un filletoy bueno, vamos por acá porque yo estoy muy ansiosa así que no necesito hacer ya esperen, bueno la arenita esta que está perfecta avísenme si cae algo, chicos porque estoy sin antiojo y no voy a ver nada por el momento no me cayó nada pero cómo si ya se acabó esto no hay más nada que tiene que estar por acá chicos, ven algo ustedes no tengo los lentes pucha, che, para me quedo acá adentro torado no, y mi premio ¿dónde está mi premio? ah, no me vas a decir que el chino me hizo romper esto y encima no tengo premio sí, al fin llegó el día, chicos hoy me toca abrir el más grande miren, es grande como mi cara sí, chicos la ansiedad que yo tenía para llegar al día de hoy miren lo grande que es, chicos bueno, vamos a cortar los prolijitos esperen, bueno si bien que la caja la trituré toda pero para espérate ay, Dios mío estoy segura que es un popi porque cuadrado y grande ¿qué va a ser? uno, dos, tres, ya ¿qué es todo esto? no, no te puedo creer pero para ¿qué es esto? para dos tres, cuatro ay, Dios ahí está el popi te esperá viste, ya sabía que había un popi te, me lo imaginaba cinco y este coso rosa seis no, para todo esto me trajo un día ay, no, chino te pasaste por favor bueno, esos anillitos no sé cómo se juegan esperate que vamos a abrir el popi que lo que más me interesa es saber si suena ay, no, lo suave que es esto, chicos no, qué lindo que está por favor a ver, qué más bueno, un auto re fachero esto es un fichetoy no entiendo esto que lo necesito armar usted sabe que yo necesito video y medio para armar esto, eh porque soy bastante lenta con las manualidades y esto es mi preferido ay, Dios mío estoy re contenta todo lo que me vino